¡Gracias! 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 La luna se ha posado aquí frente cuantas gotas de lluvia cuantas noches vacías cuantas horas 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 ¡Gracias! 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 Entre risas y llanto, la vida se ha río, yo estoy viendo el hotel de esos altos noches, viviendo el aire en tu marrillo. Entre risas y llanto, la vida se ha río. Entre risas y llanto, la vida se ha río. Entre risas y llanto, la vida se ha río.